Amigos que tal sean bienvenidos a este nuevo video en Deportito GT, hoy les traigo el resumen de noticias semanales del fútbol nacional, vamos a hablar un poco de los equipos en Liga CONCACAF y la selección, así que sin más preámbulos, vamos con este video. Voy a iniciar hablando brevemente de los equipos que están en Liga CONCACAF, la semana pasada se jugaron los octavos de final de ida, que casualmente los 3 juegos fueron en el Estadio Nacional Doroteo Guamucholores, el primer juego fue el martes Guastatoya vs el Alajualense, que terminó con un saldo de empate de un 1 a 1. Santa Lucía, Cozumal Guapa enfrentaba al Zapriza donde lamentablemente por la falta de experiencia cayó 2 a 0 en condición de local ante el monstruo morado, y el único que sacó el saldo positivo de 3 puntos de una victoria es el Comunicaciones FC ante la Alianza, quedando con un saldo de 2 a 1. Los juegos de vuelta se jugarán estos 28, 29 y 30 de septiembre. La Liga Deportiva Alajualense recibe a Guastatoya, Alianza del Salvador recibe a Comunicaciones y el monstruo morado del Zapriza recibe al campeón nacional Santa Lucía, Cozumal Guapa. Vamos a repasar que rivales les tocaría a los equipos chapines de llegar a pasar a siguiente ronda. Iniciamos con el Guastatoya vs Alajualense, si Guastatoya logra clasificarse, clasificaría directos a semifinales y directos a la Liga de Campeones donde están los equipos de México y Estados Unidos, esto debido a que el Olimpia y el equipo de Surinam fueron suspendidos y expulsados de la competición. Entre el Alianza y Comunicaciones, si llegan a pasar los cremas, se enfrentarían al ganador entre la llave de Zapriza y Santa Lucía, Cozumal Guapa. Pues, y como ya les dije, en la llave de Santa Lucía y Zapriza estarían recibiendo al ganador entre Alianza y Comunicaciones, donde lo más posible es que sea un Zapriza Comunicaciones debido a sus victorias en la semana pasada. Deja en los comentarios cómo crees que quedan estos octavos de final de Liga con Kaká, tanto en los otros equipos y en los equipos nacionales. Ahora pasemos rápidamente al tema de selección nacional. Jorge Luis Pinto vendrá este fin de semana a Guatemala a presentar su plan de proyecto a la Federación Nacional. El día de hoy, lunes 27 de septiembre, fue entrevistado Luis Fernando Tena en la Federación Nacional vía Zoom, lo cual no se ha revelado como le fue en la entrevista. Lo que sí sabemos es que Jorge Luis Pinto pidió que su entrevista fuera presencial. Por lo tanto, en los próximos días estaría arribando al país para presentar su plan y conocer el fútbol de nuestro país. El DT interino Rafael Loredo ya dejó su cargo después de la victoria 2-0 ante la selección de El Salvador el viernes pasado. Por lo tanto, ya estarán arribando a las candidaturas para el director técnico. Ya han pasado gente como Villazón, Roderío Quentón y ahora Tena. La próxima semana viene Jorge Luis Pinto y todavía falta Pablo Garabelo. Así que vamos a saber en noviembre o en diciembre el nuevo técnico de selección nacional. Esta información de Jorge Luis Pinto es gracias a Producciones Deportivas, a ello les damos todo el crédito. Deja en los comentarios qué opinas al respecto. Síguenos en nuestras redes sociales y en todas nuestras plataformas digitales. Cómo leerá los equipos en los octavos de final y quién será el candidato a tu opinión para ser director técnico de selección nacional. Nos vemos en un siguiente video. Soy Josué Media, pasen feliz tarde.